Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión Antena Digital. Esta tarde dedicada al artista visual chileno Gonzalo Cienfuegos. Es un gusto tener a este tremendo artista emblemático de nuestra historia del arte en Chile, aquí presente con nosotros, con quien vamos a estar revisando su trayectoria, sus procesos, su visión del mundo también, de la mano de nuestra moderadora esta tarde, Natalia Arcos, historiadora del arte, curadora e investigadora chilena también. Así que un gusto estar con estos dos realmente notables personajes del arte visual y bueno, muchísimas gracias a los dos y les dejo la cámara y los micrófonos. Gracias. Gracias Antena y a ti Cota. Muchas gracias Cota por la presentación. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gusto, encantado. Nuevamente las gracias a Antena por estas instancias de encuentro y de formación. Oiga, como dijo bien Constanza Güell, tenemos una conversación con uno de los personajes emblemáticos de la historia del arte nacional, Gonzalo Cienfuegos, y voy a hacer una pequeña introducción a los tres cuerpos grandes de obra que tiene Gonzalo Cienfuegos en su producción. Una es la pintura, que quizás probablemente es lo que más conocen y que es generalmente realizada en la técnica del óleo sobre tela. Después hay un cuerpo muy grande y muy variado de gráfica que tiene diferentes técnicas también, donde Gonzalo ha recurrido al pastel, ha hecho grabado en agua fuerte, por ejemplo, acuarela, cinta, dibujo, etcétera. Y una tercera área, digamos, de disciplina, que es la escultura en bronce, que es una de las técnicas más complejas de escultura, yo creo, porque requiere muchos pasos y muchos detalles que tienen que ver con la figura original, su réplica, un vaciado, un cera que se tienda con bronce, etcétera. Es una serie de procesos muy complejos que espero que después podamos ir profundizando con Gonzalo, que como muchos sabrán, es un artista activo desde el año 70. Gonzalo se formó en México, en Ciudad de México. Luego estuvo un tiempo en Buenos Aires, regresó a Chile y desde el año 76, más o menos, es profesor de la Universidad Católica. Así que también vamos a hablar un poco de todas las generaciones de alumnos que se han formado con Gonzalo. Gonzalo, entonces vamos a hablar un poquito de la pintura, que es esta pintura que tiene muchas citas y que en ella podemos ir viendo aspectos de la historia del arte universal que te han llamado la atención y que de alguna manera como que recortaras y configuraras collages pictóricos con estas referencias, ¿cierto? Gonzalo. Quisiera contar primero que yo empecé más temprano, México fue en la primera escala, porque yo empecé de niño con el asunto de la pintura como un juego, un juego que me entretenía, me gustaba y me absorbía y pasaba horas, porque en ese momento el desafío para mí era lograr las cosas más sencillas como por ejemplo la magia de la representación, poder hacer un espacio y absolutamente alimentado por la historia de la pintura, porque coleccionaba y juntaba libros y reproducciones de arte y estudiaba la pintura a través de estas imágenes. Entonces tenía yo un acervo de imágenes que se revolvían en la cabeza y empecé a, el primer cuadro que hice fue una copia de un cuadro de Fangó, y de ahí seguí luego inventando y la idea mía siempre fue construir, construir un cuadro. Yo estudié arquitectura también, congelé y dije yo me la voy a jugar por la pintura porque ya llevaba varios años, había participado en exposiciones y qué sé yo. Pero para mí el espacio de la tela era un terreno sobre el cual tenía que construir una historia y tenía que ver que esa historia pudiera ser decodificada por otros, por lo menos en un principio. Entonces la historia del arte me sirvió como inspiración o como punto de partida para ver cómo construía o desarrollaba. No fui nunca partidario de modelos, o sea, nunca tuve modelo ni fijo o naturaleza muerta o modelo vivo, salvo después cuando ya hice clase. Entonces todo esto era producto de la imaginación y de la memoria. Con el acervo de información visual que tenía yo empezaba a armar estas historias de una manera que no fuera un relato ilustrativo de una situación particular, sino que más bien crear un conflicto. Siempre me ha parecido que la obra de arte tiene que tener un protagonista o un antagonista, como en el teatro, un escenario, segundos personajes, historias paralelas que se van fundiendo. Entonces ese desafío como quien pone como una puesta en escena, tal sea para publicidad, película, teatro o pintura, me interesó siempre. Entonces yo siempre, desde entonces, todas estas construcciones mía, todas estas agrupaciones, dan cuenta de esta suerte de conflictos. Por ejemplo, la niñita de nubia con el hombre gordo, grandote, ya podría ser bastante tensa, digamos, podría ser una situación cuestionada. Y así los espacios cerrados, los espacios abiertos, elementos que no tienen una coherencia con el tema que se está tratando. Y ahí, a través de recursos técnicos, ver la jerarquización, la iluminación y la fascinación que yo siempre he sentido hasta el día de hoy con la pintura. La pintura como tal, especie de tierra de color revuelta con aceite y un pedazo de género de telar. Lograr con estos elementos, construir una historia, a mí me parece muy sorprendente, muy mágico. Entonces el objeto cuadro, el cuadro en sí a través de su historia siempre me ha parecido un objeto muy mágico, muy potente, porque encierra tiempo, encierra concentración, encierra idea, encierra medida, frustración, etc. Yo podría ir aportando un poco sobre eso, que se nota, por supuesto, el paso por la carrera de la arquitectura, porque siempre hay un manejo de la perspectiva, hay una composición dentro de la obra, y además con esta referencia siempre al interior y al exterior, que también, de alguna manera, me recuerdan a la pintura de Kiriko, como ese surrealismo primigenio, digamos, como la primera etapa del surrealismo, que es muy clara. Entonces, me gustaría preguntarte un poco, como de dónde viene ese imaginario, o sea, cómo trabajas tú, porque entiendo la parte de las citas de la historia del arte, pero la escena, la configuración, ¿qué tanto hay del surrealismo, qué otras lecturas hay ahí? Fundamentalmente, yo diría que yo parto de un automatismo, es decir, me lanzo a establecer un diálogo con los accidentes, con la mancha, hasta ir descubriendo qué es lo que hay. El espacio siempre me ha interesado, y en el caso mío, nunca, rara vez tomo la perspectiva clásica, con los puntos de fútbol, etc., sino que es más bien una perspectiva pre-renacentista, digamos, donde las líneas no configuran una lógica. Y, por supuesto, Kiriko, en ese aspecto, es el maestro, porque crea todas estas falsas perspectivas y estos espacios que son muy evocadores. Entonces, la posibilidad de establecer una distancia entre el primer plano y normalmente el infinito o el horizonte es una realidad que me genera la magia, la representación de la pintura, que es muy fascinante para mí. En ese sentido, la organización, como te digo, parte de un boceteo en cuadernos de apuntes, qué sé yo, pero no necesariamente todos esos bocetos terminan en una pintura, sino que son antecedentes que van incorporando elementos a esta caja de reproductora de pintura. Y ahí están los distintos objetos y elementos que son propios. Me interesa, así como la arquitectura, también el diseño. Y la idea mía es inventar un mundo distinto, nuevo, que parta de una realidad objetiva, pero que sea absolutamente personal. O sea, los vestidos, los trajes, los muebles, los espacios son consecuencias de una suma de aspectos, pero que la memoria da, la memoria es de la realidad, pero al final no es, no es una realidad. Y ahí están todas las discontinuidades que me interesan, sobre todo también a partir de los gestos propios de la pintura. Entonces, la mancha se combina con la gráfica y la forma, siempre al servicio de la configuración del cuadro, más que de la mímesis de la realidad. Yo no pretendo hacer un realismo objetivo. Me interesa más la cosa más primitiva o tal vez infantil, de representar figuras antropomorfas, masculinas, femeninas, adultos, pero no siendo fieles a la realidad. Y esa invención es la que me interesa aportar, que es un mundo iconográfico que pueda ser reconocible como lo propio. De niño a adolescente siempre pintaba de diversas maneras y no sabía cuál era mi manera pintada realista, después pintada abstracto, geométrico, gestual, etcétera, hasta que descubrí que todo eso era yo. Entonces, empecé a descubrir cómo, a través del recurso del cuadro, dentro del cuadro, que es un tema que ya no he abordado, me permite saltarme de una estrategia a otra. Y mundos misteriosos, nuevos. Me entretiene, digamos, ir dialogando y ir encontrando estos paisajes, estos personajes, estos ambientes, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo que cuando yo era más chica, en los 80, digamos, su obra se veía mucho, en muchas partes. Yo creo que es parte de un imaginario quizá relacionado con la Plaza Mola Tocí, con el de Yasarte. Te quería preguntar, tengo la curiosidad, ¿cómo fue para ti esa época? ¿Cómo se vivió este regreso a Chile, que es el año 76, más o menos, y esta suerte de boom contigo? ¿Cómo era para ti vivir en Chile en los 80 y desarrollar tu carrera en esa época, en ese contexto? Mira, lo que pasa es que yo venía de México, donde yo estaba bien fascinado, digamos, en México con lo que era la pintura de caballete, por así decirlo, la cultura tradicional, pero abordada de una manera distinta. Esa pintura que la representaba entre Francisco Toledo, Tamayo, José Luis Cuevas, etcétera, me gustaba mucho, me entusiasmaba, era muy coherente con lo que me había interesado. Y llego a Santiago y era un momento bastante particular, porque la mayoría de los artistas emblemáticos se habían ido al exilio, entonces el panorama era bastante pobre en algún grado. Y el mayor porcentaje de los artistas importantes que se habían quedado en Chile, se agruparon un poco en la resistencia, en el arte conceptual, el grupo Kada y la Nelly Richard y Carlos Lep, etcétera, que éramos opuestos, digamos. Yo era muy amigo de Carlos y la Nelly y de todos, pero siempre me cuestionaban que por qué yo hacía esto y por qué no hacía la pintura que tenía un carácter más sociológico, más epistemológico, etcétera. Entonces, tal vez por eso me distinguía, digamos, como antagónico en un medio más complicado, hasta que justo en los 80 aparecía esta especie de transvanguardia italiana con Ben Mayor, Bororo, etcétera, que generaron una pintura aún más ingenua, más infantil que la mía. Entonces, tal vez ahí desaparecí del mapa yo. Pero la verdad es que si tú dices que me destaqué en ese momento era porque era un momento especial de Chile y era un momento especial también de la historia del arte. Un momento político complicado y yo nunca fui capaz ni estaba motivado por razones sociales. Yo estaba mucho más conectado con la retina que con la cabeza. Y en esa época, cuando volviste a Chile, hiciste una primera serie que habla de las meninas, que es el famoso cuadro de Velázquez. Hiciste una exposición, no recuerdo bien en qué galería fue. En la Galería de Época. En la Galería de Época, imagínate. Y después, más o menos como en el 2008, se mostraron de nuevo estas pinturas en el Bellas Artes, con una curatorial La Claudia Campaña, ¿cierto? Me acuerdo que a mí me hacía todos estos personajes, todos estos asuntos que eran como de la memoria, de la historia del arte. Y alguien me preguntó, ¿de dónde vienen? Y yo dije, ¿vienen de la historia del arte? Y me pregunté y dije yo, ¿por qué no cito directamente de dónde vienen y me hago cargo, digamos, del origen? Entonces, estaba muy entusiasmado en ese momento con un ensayo de Ortega y Gasset sobre las meninas de Velázquez. Y ahí hice un análisis del espacio y del autorretrato. Entonces, tomé ese texto y encontré que el espacio de las meninas era un espacio que permitía, digamos, la concurrencia de muchas situaciones. Y ahí apareció un ciclista que también tenía su origen en el teatro surrealista de Ionesco, de la cantante Calma, que se yo. Y el hecho del autorretrato y del cuadro dentro del cuadro me pareció también un punto de partida muy atractivo para poder hacer pintura. Y el vestido de las meninas era casi un cuadro dentro de un cuadro. O sea, tenía una superficie tal que decía yo, yo me concentro en el vestido y yo creo que puedo desarrollar, no en términos de diseño de vestuario, sino que diseño de pintura. Algunos como este es más fiel, digamos, pero otros me permiten jugar más con la forma. Y claro, Claudia Campaña hizo su tesis doctoral en la Universidad Concrutense sobre la cita en el arte de las meninas de Roser Brugge y Mía. Entonces sacó un libro y ella fue genial en conseguirse un Velázquez auténtico y en el Bellas Artes nos juntamos los dos, una pared para Roser y otro para mí con las meninas. Me parece genial la historia y aquí voy avanzando un poquito porque van apareciendo un montón de citas a otros pintores también, aunque yo sé que Velázquez es como el principal, pero está Bacon, Jan van Nink, por ahí Han Gogh, como que hay una serie de artistas que van siendo citados. Pero vamos a hacer una pausa en esta conversación y vamos a entrar un juego. que es el momento de las preguntas antenas. Voy a dejar una foto de tu taller o tu casa. Taller casa. Taller casa, muy bien. Entonces mira, te voy a hacer cuatro preguntas y tú me tienes que responder si pensarlo mucho. Entonces la primera es ¿qué otra profesión te habría gustado tener en vez de artista? Si hubiera tenido la chance de escoger no ser artista, ¿qué te habría gustado ser? Músico. Yo habría sido director de orquesta o de pianista. Mira, ¿y sabes tocar piano y todo eso? Toqué en algún momento algo. Yo comencé antes de la pintura con la música, clase de piano, a los ocho años, siete años. Por familia era mi vocación. Mira. Pero la verdad es que los talentos no estaban distribuidos de manera equitativa. Ok. Eso ha sido complicado. Un grado de autoconciencia ahí. Sí. Muy bien. La segunda pregunta es ¿qué secreto hay de Gonzalo Sin Fuego que nadie sepa? Me he hecho esa pregunta varias veces y la verdad soy como bastante transparente porque no tengo muchos secretos porque tal vez debiera debiera haber sido más cuidadoso en guardar algunas cosas con mayor recelo pero no lo he descubierto. Fíjate. Esta pregunta es más que nada con la vida cotidiana como algo que si no nos podría imaginar por ejemplo que te encanta cocinar comida tailandesa por ejemplo. Ah, me dicen que si es un secreto para mí de la siesta pero yo creo que todo el mundo sabe mi origen español tal vez de que es mi mayor lujo dormir todos los días acierta. Ah, eso es un lujo qué bueno. No, eso es un lujo. La tercera pregunta es ¿qué es lo que no te gusta hacer pero por nada? ¿Algo que te cargue? Si lo puedes evitar se lo pasas a otra persona. Tengo una deficiencia fuerte con la cosa motriz. El ejercicio, el deporte todo lo que diga en relación con el esfuerzo físico lo detesto. O sea, mejor pintamos bicicleta que andar en bicicleta. Claro, me preguntás si yo tenía algún pílpulo con la bicicleta. Me subo a una bicicleta y me caigo. Y soy muy aprehensivo con el cuerpo. Entonces, básicamente con mis manos porque me hago una herida en la mano y me siento inútil. O sea, no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Entonces, evito estar haciendo cosas demás. Ahí con el problema físico tengo algunas deficiencias graves. Me traté una vez con un terapeuta y me miró y me dijo mira, si el problema es que tú eres pura cabeza porque el cuerpo no sirve más como plinto para sostener la cabeza. Entonces, tienes que tener más conexión. Tienes que tener una conexión y desarrollar el cuerpo y me hice una serie de ejercicios y me decía inútil. Si ya pasó. Ya. Y la última, la última pregunta de esta sesión de preguntas antena es ¿cuál es tu rito al trabajar? Como por ejemplo, y ahora que mencionaste la música, ¿qué música escuchas en tu taller, por ejemplo? Yo soy melómano, me encanta la música, yo escucho siempre la radio Beethoven porque me entretiene, siempre tiene comentarios y cosas que son interesantes. Y mi rito es una vez bajar esa escalera aprender apretar el botoncito en la radio y conectarme con la radio y tratar de concentrarme en lo que estoy haciendo en lo que dejé de hacer la sesión anterior. Entonces, miro y trato de tomar vuelo mucho rato y ahí empezar a preparar. Otra cosa que me carga es lavar los pinceles y ordenar las pinturas y se van acumulando y los papeles. en ese sentido son los ritos que se mezclan con la cosa física también que es mi karma. Mira, ya, con esas cuatro preguntas Antena hemos conocido un poco más de la intimidad de Gonzalo y ahora vamos a retomar la revisión del portafolio con este cuerpo grande también de producción que es la obra gráfica y que yo la entiendo como cuando hablaste de las pinturas y que de las pinturas antes de llegar a la pintura final hay toda una serie de procesos me imagino que esos procesos son tan grandes y expansivos que al final se transformaron en un cuerpo de obra por sí mismo que es esto, ¿no? Bueno, mira todo esto comenzó porque yo en México entré a trabajar en el departamento de diseño en la Secretaría de Educación en un proyecto que ganamos con un grupo de gente que era desarrollar los libros de texto gratuitos que se distribuían a través de todo el país entonces yo tenía que hacer el burro la batalla de Tlatelol con la manzana dos manzanas sobre todo etcétera bueno yo no solo sino que con muchos más y era ligeramente estresante también estar subordinado a una cierta disciplina y un principio muy objetivo y paralelamente me puse yo a dibujar y a usar los materiales que tenía ahí en mi escritorio en mi lugar de trabajo para hacer espontáneamente este tipo de cosas que eran absolutamente nada que ver con lo que yo hacía en ese trabajo entonces me gustó y en un momento junté un montón de estos papeles y cosas y las mandé a Buenos Aires que me habían ofrecido una exposición y gustaron mucho se encontraron con un terreno fértil donde yo fui después estuve viviendo allá y me encontré con un movimiento que era como la nueva figuración que no conocía y yo me sentí muy identificado con toda esa manera de abordar el problema de la figuración con esa libertad y con esa espontaneidad estoy hablando de Machón Rey Neira Deira etcétera y otro y eso me pareció muy estimulante y siempre sentí que la gráfica el dibujo siempre lo consideré como una avanzada una vanguardia en mi trabajo porque como que iba abriendo campos de investigación de investigación iconográfica de investigación de gestos de iconografía etcétera y por eso que me ha interesado mucho siempre el trabajo en papel papel que me permite distintas técnicas o sea mixtas y acuarelas y pasteles etcétera y eso extiende un poco más el mundo mío de la pintura la pintura es como más como más seriota en la ciencia en cambio el dibujo la gráfica me parece mucho más juguetona y a veces con conexiones emocionales bastante más profundas porque como es más rápido más inmediato se conecta con mi interioridad y a veces salen son consecuentes de climas internos bien potentes estoy muy agradecida de esta conversación contigo porque estoy disfrutando mucho de esta conversación me quedé pensando un poco en eso de que la pintura era como la parte más seria tiene como quizá un pie o un esquema que te limita y la parte gráfica es más exploratoria porque puedes hacer mayores pruebas y ahí entiendo que hay un hilo como también visual pero la escultura salta al volumen ¿cómo llegaste a eso? ¿cómo aprendiste esta técnica? ¿por qué quisiste saltar a la escultura? además la escultura en bronce que tiene muchas complejidades encontré yo en algún momento de mi vida yo tuve un vínculo muy importante con una galería de Nueva York que estaba también muy vinculado con dos artistas latinoamericanos como Fernando Botero y Enrique Grau y los dos hacían escultura escultura en bronce y la razón el origen era su pintura o sea los personajes que pinta Botero los sacó a las tres dimensiones y fueron esculturas que eran la iconografía de su pintura hecha escultura y luego acá busqué el equipo o sea las personas que me pudieran colaborar en esta historia porque yo nunca había hecho escultura ni había tenido ninguna clase ni nada entonces yo empecé a modelar mi primera escultura fue ese ciclista que obviamente es una imagen de mi pintura y me fascinó la la ontología de la de la escultura o sea la escultura es es realidad la pintura es ilusión digamos porque tiene una cosa distinta por mucha tensión matérica que le ponga no alcanza a tener la ontología de una escultura y ver que la escultura de bronce con estas características también decimonónicas o sea una escultura que hoy día bueno ahora he visto que han salido varias alternativas pero es la la escultura de construcción más que modelado también me 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 interesó desarrollarla y así se fue dando digamos con la participación de mi mi querido amigo Roberto Grimberg que me hace la la fundición y que pone la parte técnica porque yo hago la parte creativa y después los moldes los hitos la parte mecánica la hace el taller además lo mismo que me pasa con el grabado el grabado yo hago la plancha pero yo no hago la edición porque ocupo mucho tiempo y yo prefiero ocupar mi tiempo en la parte más creativa que en la parte productiva y yo solamente quisiera cerrar un poco digamos viniendo homenaje digamos a más de 40 años de carrera académica que tú tienes en la universidad católica y entonces para cerrar quiero invitarte a una reflexión me gustaría que te dirigieras tal vez como una especie de mensaje a esos alumnos que has tenido durante décadas de las nuevas generaciones 37 años hice clases en la católica y de repente algunas clases particulares y la verdad es que para mí fue una experiencia absolutamente maravillosa y yo creo que yo aprendí más que los alumnos y lo que mirándolo así en perspectiva yo traté siempre de transmitir mi experiencia en tratar de compartirla con mis alumnos me doy cuenta con el tiempo que esa experiencia mía tal vez era un poco limitada y sobre todo mucho en el arte contemporáneo como se llama concepciones y respuestas que no estaban digamos en el ámbito muy cercano al mío no no lo pude ahorcar ni transmitir a mi alumno cosas que me hubiera encantado tal vez haber sido más amplio en eso pero los que tomaron clases conmigo fueron bastante eran coherentes sabían con quién lo iban a tomar y ya hace no sé cinco o seis años que me he desligado de eso y he hecho mucho de menos el contacto con la gente joven porque siento que hoy día los jóvenes están con un discurso tan personal tan particular donde se empiezan a a a juntar digamos una serie de tendencias un poco diversas siento que hay una una vuelta al oficio los jóvenes están preocupados del oficio ya sea en la expresión que quieran que si hay que cortar figuritas de cera las cortan bien si hay que amarrarlas las amarran bien si hay que poner la arena que no se le vaya en fin creo que eso eso va a ser siempre una tónica que la la obra de arte es la emoción inteligente y que la inteligencia para construirla digamos tiene que prevalecer siempre me encanta el humor también que tienen muchos de los jóvenes que me sorprende y creo que por la vida del humor y el sarcasmo se pueden transmitir muchas cosas bueno Gonzalo mira pasó pero nos tenemos que despedir te doy las gracias por tu disponibilidad le agradecemos a Antena y a los socios y espero que nos encontremos muy pronto en alguna otra ocasión muchas gracias muchas gracias chau 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 Gracias.